No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llena El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé lo que estás No le digas que no estés, Ecuador no soy Y mañana, y mañana recordarás Torecen en el cielo azul que un día conmigo Ese amor, ese amor que tienes aquí Tiene ganas de salvar al fin A mi lindo Ecuador, a mi lindo Ecuador